Yo no me quedo en la casa pues al colpate me voy, voy a defender la puerta en el valle del mundo. Hasta ahora la información que tenemos es que más del 94% de las mesas abrieron entre 8 y 8 y media de la mañana, que hay afluencia de votantes, afortunadamente en Caracas salió el sol, un regalo que le dio el niño Jesús de Curiepe a Aristóbulo Isturi, según la petición y el señalamiento que le hizo ayer. También queremos decirle a todas y a todos que salgan a votar, las caraqueñas y los caraqueños que acudan a los centros de votación, que la democracia participativa y protagónica que nuestra constitución del 99 consagra se hace realidad en eventos como este, donde las personas, los ciudadanos, los caraqueños, las caraqueñas escogen a sus autoridades, escogen a las personas que van a estar más cerca, que van a estar atendiendo las necesidades junto con el pueblo, junto con los consejos comunales, junto con los comités de tierra urbano, junto con las mesas técnicas de agua. Así que mi llamado es a la participación, a la presencia masiva en los centros de votación. Desde las 4 de la mañana hemos notado la fiesta de la democracia, el fervor, el entusiasmo, la esperanza, la alegría, la adiana, los cohetes. Yo creo que, y nos merecemos las caraqueñas, los caraqueños, los venezolanos, que ese entusiasmo y ese fervor se mantenga hasta que cierren las jornadas electorales. Yo no me quedo en la casa, pues al colpate me voy, voy a defender la puerta en el Valle del Mundo. Yo no me quedo en la casa, pues al colpate me voy. Yo no me quedo, voy a defender la puerta en el Valle del Mundo. ¡Gracias!